Ahora veremos que Logan mata a niño rata. ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! Tiene muchas series y muchos mods y los controla como un dios. ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! No es un chico muy normal, pero se esfuerza para hacernos disfrutar. Come mucho vegetal y se llama Vegeta. ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Esto es para ti! ¡Eh! 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 ¡